El grupo de Lima nuevamente acometió contra Venezuela. Esta vez declararon que no reconocerán las próximas elecciones presidenciales de esa nación suramericana. Jaime Herrera con el informe. Después de seis horas de sesión, las representaciones de los 15 países que conforman el grupo de Lima decidieron exhortar al gobierno de Venezuela, programe un nuevo calendario para las elecciones presidenciales. También piden negar la participación del Estado Bolivariano en la octava cumbre de las Américas a desarrollarse en Perú en abril próximo. Su más firme rechazo a dicha decisión que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas transparentes y creíbles con la participación de todos los actores políticos venezolanos con la relación de los estándares internacionales. Distintos movimientos sociales y políticos progresistas rechazaron esta declaración. El congresista Manuel Danmer señala que desconocer las próximas elecciones presidenciales de Venezuela y no mediar por el diálogo, implica justificar las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de una invasión militar al país caribeño. Y ahora resulta que el grupo de Lima se pone a la derecha de Trump. Ellos quisieran ser los que estén con su gorrito invadiendo Venezuela. Es una barbaridad, no tiene ni pies ni cabezas, ni pies ni cabezas. Entonces, yo creo que están por sus crisis políticas internas de cada uno de sus países están acudiendo a esta manera de ponerse detrás de las tropas americanas. En tanto, para residentes peruanos resulta paradójico que sea el presidente Kuczynski quien encabeza esta declaración injerencista, cuando en unas semanas podría ser destituido del gobierno por las serias acusaciones de corrupción que pesan sobre él, y mientras aseguran que Perú se encuentra sumergido en una grave crisis social. No se preocupa por los problemas internos y la tremenda corrupción, enorme corrupción que ha desbordado. No hay trabajo y eso es lo que debe preocuparse Kuczynski, los peruanos. Después ya quizás cuando esté mucho mejor, puede ayudar a los venezolanos. Puede ser una cortina de humo. En tanto, distintos movimientos sociales convocaron a una nueva edición de la Cumbre de los Pueblos que se realizará paralelamente a la Cumbre de las Américas y donde se abordará la problemática de fondo que debido al modelo neoliberal afecta a las comunidades de América Latina. Jaime Herrera, Telesur, Lima.